¡Largaron el Handicap, Badrudín! Sale a hacer la volantilidad por el centro de la pista, la número 6, Hablan por Hablar. Va estirando dos cuerpos de ventaja sobre el 3, Islandín. A la tercera ubicación, a medio cuerpo, viene corriendo el 1, Inger Honor. A la cuarta colocación por el centro de la pista, el 2, Apacigua. Esta viene presa yendo el 4, Cody Optimista, viene cerrando la marcha, la número 5, Juan Inés. Las competidoras van en busca de llave, la señora indicatoría de los 1.200 metros, los primeros 400 en 26 segundos, 90 centésimas. Sin variantes, siempre como punteras, el 6, Hablan por Hablar. Enseña el camino, 3, cuarto cuerpo de ventaja sobre el 3, Islandín, que va en busca de la puntera. A 5, Largo lo viene haciendo por dentro del 1, Inger Honor. Abierta viene corriendo el 2, Apacigua. A la quinta ubicación, gana terreno por el centro de la pista, el 5, Juan Inés. Ahora cerca viene cerrando la marcha por dentro del 4, Cody Optimista. Enfrentan las competidoras la señora indicatoría de los 600 metros y se aprestan a hacer el ingreso al tiro derecho final. Lo hacen en estos instantes con lucha a la vanguardia. Cabeza a cabeza por la primera ubicación. Por el centro de la pista pasa a comandar la carrera 3, Islandina. Va estirando ventaja sobre el 6, Hablan por Hablar. A la tercera ubicación viene atropellando el 5, Juan Inés. Por dentro lo viene haciendo el 1, Inger Honor. Últimos 300 metros para el disco. Se va afianzando la vanguardia del 3, Islandina. Va estirando 6 cuerpos de ventaja. Ahora 7, 8 sobre el número 5, Juan Inés. Por dentro lo viene haciendo el 6, Hablan por Hablar. Descuentan los últimos 150 metros para el disco. Corre fácil la vanguardia del 2, el Kaiser de Río Cuarto, Córdoba a pocos metros. Se impone el 3 fácil, Islandina. Varios cuerpos de ventaja sobre el número 5, Juan Inés. Y cruzaron el disco. Se acaba de confirmar el marcador de la novena carrera, el Handicap Badrudrin, donde se impuso el número 3, Islandina, con la monta de Francisco González. Es entrenada por Javier Cabrera y representa la caballeriza de Kaiser Río Cuarto. Vamos a comenzar con la entrega de distinciones. Vamos a invitar al doctor Héctor Lanfranco a entregar la distinción al propietario. Recibe el señor Rubén Migani. Fuerte el aplauso, propietario de Islandina, ganadora de la prueba central. Seguidamente el doctor Héctor Lanfranco va a entregar la foto en solitario de la ganadora de la prueba jerárquica. Islandina recibe la señorita Renata. Fuerte el aplauso. También propietaria de la ganadora. Les pedimos a los propietarios, al doctor Héctor Lanfranco, un instante para posar para los medios gráficos aquí presentes en el Salón Macón y continuamos con la presente reunión. Muchas gracias. Gracias.